Las elecciones en El Salvador han sido un escándalo. Nayib Bukelep utilizó la herramienta de las redes sociales. Se llevó al youtuber mexicano Luisito Comunica dos semanas previas de hacer campaña y arrasó en la contienda. Los resultados estiman que los jóvenes salieron a votar más que nunca y le dieron una mayoría que le permite ahora, inclusive, encaminarse hacia la dictadura. Puede reformar la constitución o reelegirse si lo quiere. Los resultados fueron brutales. Una lección muy importante que debemos de aprender. Primero, por el uso de las redes sociales, los medios alternativos y cómo pueden incidir en una elección de un país con un youtuber que tiene más seguidores que la población de El Salvador. Pero la otra, una lección muy peligrosa de un arma que puede ser usada en contra de una nación. Veamos cuál es el resultado, si positivo o negativo. Soy su amigo Miguel Quintana, tengo un canal de YouTube y nos vemos en el próximo video.